¿Qué es el transporte aéreo? 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 Y nos denieguen el embarque. Si eso sucede, la compañía aérea tiene que reubicarnos en el siguiente vuelo. Si ya no nos interesa, debe reembolsarnos el importe del billete en un máximo de siete días. Y tanto si volamos como si no, tiene que pagarnos una compensación económica entre 250 y 600 euros según la distancia del vuelo. Cuando el vuelo se cancela repentinamente, nuestros derechos son los mismos que cuando se produce overbooking. La aerolínea solo puede librarse de abonarnos la compensación económica si la cancelación se debe a una circunstancia imprevisible e inevitable. Hay otro contratiempo en el que también podemos reclamar el pago de la compensación económica. Que nuestro vuelo no salga a su hora y llegue al destino con tres o más horas de retraso. Tanto si sufrimos overbooking como una cancelación o un gran retraso, la compañía aérea debe pagarnos la comida y bebida durante la espera. Y por supuesto, cuando la espera nos obliga a pasar la noche en una ciudad que no es la nuestra, la aerolínea tiene que hacerse cargo de pagarnos el hotel y cualquier gasto que tengamos que asumir. Con las maletas que facturamos podemos encontrarnos con tres situaciones desagradables. Que nos pierdan el equipaje, que dañen las maletas o que se retrase la entrega de las mismas. 21 días es el plazo que hace que las compañías consideren que un equipaje deja de estar retrasado y se ha perdido. Si cuando lleguemos a destino no podemos recoger nuestra maleta o encontramos daños en la misma, tenemos que comunicarlo antes de salir del aeropuerto. Si hemos volado con varias compañías y hemos facturado en el primer aeropuerto, podremos poner la reclamación ante cualquiera de ellas. La compañía tendrá que pagarte los bienes de primera necesidad que tengas que comprar mientras esperas que aparezca la maleta y si definitivamente se pierde, el importe de la indemnización puede alcanzar los 1.400 euros, cantidad que será superior si contrataste un seguro adicional para declarar el mayor valor en el equipaje. Recuerda siempre que al volar, tus derechos no pueden quedarse en el aire. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Gracias por ver el video